Un reporte de Taxi Reportero, ¿no? Marco Elías, adelante, vamos a mandarlo, adelante. Hace unos días escuché un reportaje, ahí en una de las secuencias, no me acuerdo de cuál de los periodistas, ahí en Exitosa, y estaba reportando el hueco, el forado que hay en la salida del aeropuerto, un hueco enorme, que hay una diferencia entre la Municipalidad del Callao y me parece que Lima, que es lo que tiene que, o el Ministerio de Transportes, no sé, que tiene que tapar ese hueco y nadie lo tapó. Ahora una combi ha caído en ese hueco y no puede salir y está provocando un congestionamiento aquí en la puerta del aeropuerto. Esto es inaceptable, que nadie se haga cargo para tapar un hueco, o sea, yo no sé cuál es el problema, si lo tapa uno o el otro. Ahí voy a grabar el video de la combi atorada en ese hueco enorme a la salida del aeropuerto. Ahí está la combi, mira. Los que están en plataforma televisiva lo están viendo, la gente radio no, pero les describo, es una combi que está prácticamente inclinada, hay un orificio, este es el óvalo del aeropuerto Jorge Chávez y nuestro taxi reportero está yendo de, en dirección hacia, hacia Ventanilla, ¿no? Miren ustedes cómo ha quedado. Y están, en ese momento están intentando sacarle, pero ya me imagino el infierno que ha sido esta parte de, de Fossit. Y por supuesto Tomás Valles. Madre. Increíble. Sí, ese es el óvalo del aeropuerto Jorge Chávez, o sea, tienes para Fossit, pero también la gente que viene de Tomás Valle, que quiere coger rumbo hacia, en este caso hacia Fossit, con dirección hacia la Marina. No, me imagino el despelote. Bueno, muchas gracias Marcos Elías, taxi reportero. Un abrazo Marcos, gracias por la sintonía, pero muchas gracias además por la descripción y por la información que nos has enviado. Bueno, si nos estás escuchando y estás en tu taxi, igual puedes hacer lo mismo que Marcos Elías y además todos van a entrar, me dicen, un sorteo extraordinario. Gracias por colaborar y hacer que la radio sea una radio hecha por ustedes.